Vamos a predicar la Palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice la Palabra, Pedro y Juan subían al templo para la oración de media tarde. Un hombre paralítico de nacimiento solía ser transportado diariamente y colocado a la puerta del templo llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, acompañado de Juan, lo miró fijamente y le dijo, Míranos. Él los observaba esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó y de inmediato se le robustecieron los pies y los tobillos. Se levantó de un salto, comenzó a caminar y entró con ellos en el templo, paseando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Y al reconocer que era el que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, se llenaron de asombro y estupor ante lo sucedido. Hermanos, queridos, Vamos a profundizar en esta palabra que esta noche el Señor nos regala. Porque nosotros debemos de recordar que Jesucristo es el amo de lo imposible. Para Él curar un resfriado o un cáncer es lo mismo. Para Él no hay límites. Pero hay una sabiduría misteriosa. A veces el Señor nos concede lo que pedimos. Otras veces parece que lo que pedimos demora en llegar. Y otras veces nos da, nos da aquello que nosotros no necesariamente esperábamos. Pero siempre que le pedimos, Dios no nos abandona, no nos despide con las manos vacías. Este es un hombre paralítico que tiene que ser transportado, llevado. Es un mendigo, un limosnero. Cada día lo ponen en la puerta del templo para que pida limosna. Pero toda su vida se reducía a esperar. Su única esperanza era recibir unas cuantas monedas. Él esperaba recibir unas cuantas monedas para encontrar sentido a su vida. Es como que su familia y él habían descubierto que su parálisis podía tener algún beneficio. Por lo menos, mira, estás paralítico, no puedes trabajar, no puedes hacer esto ni aquello. Por lo menos puedes mendigar. Y tal vez la gente se va a compadecer de ti. Este hombre que está en la puerta del templo por años mendigando, como que había encontrado una solución a su vida. Yo le llamaría, había encontrado un parche para poder vivir, para poder entender. Soy paralítico, no puedo trabajar, no puedo hacer nada por mí. Por lo menos voy a mendigar y voy a sacar partido de lo que me está pasando. Y se ha acostumbrado este hombre a vivir así. No sabemos cuántos años, pero muchos, claro que sí. Este hombre que está en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. ¿Qué contradicción? Él, un paralítico, despreciado por su sociedad, por su entorno social, porque todo enfermo era marginado, está al pie de un pórtico llamado Hermosa. Esas contradicciones que encontramos en la vida, donde podemos estar muy enfermos o estar padeciendo muchas desgracias y al mismo tiempo ver que a otros les va bien. Y uno dice, ¿y yo? ¿Hasta cuándo? Cuando el paralítico vio venir a Pedro y a Juan que iban al templo, inmediatamente, como era su costumbre, él pensó que la solución era pedirles dinero. Él pedía dinero, nada más. Y Simón, Pedro y Juan, felizmente ese día, no llevaron ni una moneda. Felizmente digo, porque muchas veces pensamos que nuestras soluciones son mejor, son mejores que las soluciones de Dios. Hay algo que nos nubla la mente y creemos siempre que nuestra solución es la mejor. El hombre pensaba que lo mejor para él era unas monedas y mendigar día a día. Dice la palabra de Dios que el mendigo, el paralítico, dice que los miró fijamente. Era como que este hombre puso la mirada en estos dos apóstoles, los miró fijamente, pero esa mirada era, denme algo. Ustedes de aquí, yo no me puedo mover, pero con mi mirada los voy a seguir. Los estaba comprometiendo. Pedro dice que no tengo ni plata ni oro. Lo que tengo te doy. ¿Sabes? Lo que Dios nos da siempre es mejor que lo que yo le pido. Siempre, yo le puedo pedir salud, yo le puedo pedir dinero, yo le puedo pedir una pareja, salud, dinero y amor. Le puedo pedir todo eso. Pero sabes, si yo voy delante de Dios y le pido tal vez salud o le pido dinero o le pido amor, el Señor siempre me va a dar lo mejor. Ese es un acto de fe. Usted esta noche está aquí con nosotros y está pidiendo algo. Y tal vez está pidiendo solo unas monedas. Las monedas representan tu petición, mi petición. No estoy diciendo que todos están pidiendo dinero. Las monedas representan lo que le pedimos a Dios porque estamos caídos, porque estamos postrados, porque no sabemos qué hacer. Eso representan esas monedas en este momento. Son tus peticiones y las mías. Tú y yo le venimos a pedir a Dios y le estamos pidiendo, Señor, dame, por favor. Señor, te imploro, te suplico, sabes, Dios te va a dar, no necesariamente lo que tú le pides, pero sí te va a dar lo mejor para ti. Por eso, Pedro y Juan no tenían en ese momento dinero. No tenían algo material. El paralítico pudo haberse sentido decepcionado porque él decía, necesito dinero y tú vienes a mí con una pequeña oración. Yo necesito que me resuelvas mi problema y tú dices, voy a rezar por ti, voy a orar por ti. Solo eso, oiga, es que eso es lo que usted y yo necesitamos. Yo vengo delante de Dios y le digo, Señor, dame esto, necesito aquello, te pido por tal persona. Y Dios dice, no te preocupes, hija, no te preocupes, hijo, que yo te voy a dar lo que tú necesitas. Aunque tú estás pidiendo mal, aunque tú estás equivocada, equivocado con tus oraciones, mi misericordia es más grande. Veo tu corazón, veo que te acercas a mí y no te vas a ir con las manos vacías esta noche. Amén. No te vas a ir con las manos vacías porque el Señor te va a bendecir. Y entonces dice que Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese momento el paralítico seguía paralítico, seguía postrado. Pedro se acerca, lo toma de la mano y lo levanta. ¿Se acuerda que el otro Diego es predicado que Jesús tomó la mano de la suegra de Pedro y la levantó? Es que Simón Pedro había aprendido muy bien la lección. Tomó de la mano al paralítico y lo levantó. El paralítico no se había sanado aún. El paralítico tuvo que ponerle su parte. Dice, encima no me das dinero, me haces una pequeña oración y ahora me quieres levantar. Me estás maltratando, como me estás forzando, me estás pidiendo que haga algo que yo no puedo hacer. Yo no puedo caminar, yo no puedo ponerme en pie. Tú me estás maltratando. Hermanos, esta noche yo puedo decirte, ven a orar, ven a pedir, ven a cantar, ven a alabar. Y tú me puedes decir, Willy, yo no tengo ganas de alabar a Dios. Yo estoy muy triste, yo estoy llorando. Yo no puedo cantarle a Dios. Yo no puedo decir, gloria a Dios, ni alabado seas. Mi corazón está roto, no me pidas eso. Pero para que sucedan milagros en tu vida, para que tú veas la mano poderosa de Dios, tú necesitas ponerte en pie. Tú tienes que poner de tu parte. Tienes que estar dispuesta, dispuesto a hacer aquello que incluso te parece imposible. Es que Dios nos reta. Dios nos está retando esta noche. Dios nos está llamando. Y entonces, dice que cuando Simón Pedro lo levantó. Imagínense, esa imagen es muy fuerte. Es un hombre tirado en el suelo y Simón Pedro levantándolo. Cualquier otro, dice, dicho, ese es maltrato. Eso se llama fe. Fe. No puedes alabar, no puedes orar, no puedes leer la palabra. Hazlo. Willy, no puedo. Hazlo. Yo te voy a atender mi mano, pero tienes que ponerte de pie. Tú tienes que... Es que no puedo, soy paralítico. No pienses así. Con el corazón. Con la fe. No con lo que ves. Es lo que yo veo. En ese momento, Simón Pedro y Juan veían a un paralítico. No veían a nadie caminando. Un paralítico se tiene que quedar postrado. Si yo veo con los ojos de la carne, ese hombre se quedaba allí por siempre, hasta el día de su muerte. Pero tenía que ser levantado. Y entonces, dice, que Jesús le sanó. Porque de inmediato, sus pies y los tobillos se volvieron fuertes. Si alguno de ustedes ha estado postrado en cama por mucho tiempo, cuando quiere ponerse de pie, está débil. Alguien que ha estado en el hospital y quiere volver a caminar, le va a costar muchísimo. No pueden. No pueden. Este paralítico tenía años. Dice que en el momento sus pies se hicieron robustos, fuertes, se fortalecieron sus tobillos. Y se levantó, dice, de un salto. Alabado sea Jesús. De un salto brincó. De un salto de fe. Un salto de fe. Él era un paralítico. Y Simón Pedro le ayudó a rebelarse contra esa condición de paralítico. Un paralítico tiene que estar postrado. Pero él va a recibir el reto. Levántate en el nombre de Jesús. Y él salta. Hermanos, esta noche les quiero exhortar. Da un salto de fe. Da un salto de fe. Da un salto de fe. Hazlo. Y entonces comenzó a caminar. Lo correcto es, primero camino y después salto. Primero salta y después caminas. Esta noche das un salto de fe y después empiezas a caminar, a perseverar, a orar cada día, a acercarte a Dios, a confesarte, a leer su palabra. Das un salto ahora y después empiezas a caminar. Y entró con ellos en el templo. Este paralítico pudo haberse ido a su casa a contarle a todos, mire, entró al templo. Porque Juan y Pedro entraron en el templo. Y qué importante es que los que estamos al frente, los que estamos sirviendo a Dios, vayamos al templo para que aquellos que conocen recién a Jesús, también entren con nosotros al templo. Y si tú eres un agente de pastoral, si tú eres un catequista, si tú eres un líder en la iglesia, recuerda esto, cuando tú vas al templo la gente te va a seguir. Cuando tú eres fiel a Dios la gente te va a seguir. Tú tienes una gran responsabilidad. Si Juan y Pedro no hubiesen entrado en el templo, este paralítico no iba a tener esa conexión en el templo. Y dice Y entró con ellos en el templo, paseando, saltando y alabando a Dios. Paseando, saltando y alabando. Quiero pedirte que hagas un acto de fe, que alabes a Dios, que bendigas a Dios, que glorifiques a Dios, que te rebeles ante tu condición de parálisis espiritual, de parálisis moral, de parálisis que ya te rendiste. Es tiempo de saltar, es tiempo de sobreponernos y es tiempo de alabar a Dios. Y cuando la gente lo vio caminar y alabar, decían, este es el paralítico. Y todos estaban asombrados porque el Señor había hecho un gran milagro en aquel momento. Todos, de alguna manera, estamos postrados. Hay un área de nuestra vida, de nuestro corazón, que está derrotada. Me he rendido. Estar postrado es tirar la toalla, es rendirse. Tal vez tú ya te rendiste. Tal vez ya no quieres orar. Tal vez ya no quieres cantar. Tal vez ya no quieres leer la Biblia. Tal vez ya no quieres confesarte. Tal vez ya no quieres perseverar en tu comunidad virtual. Tal vez quieres dar la espalda a Dios. Porque dices, sigo paralítica, sigo paralítico, sigo postrado, sigo en mi misma situación. Le pido a Dios que me sale de esta manera que yo quiero y Él no hace nada. Como el paralítico, estamos esperando monedas cuando Dios nos quiere dar algo mejor. El milagro no es solamente que el paralítico camina, salta, sino que el paralítico tiene una nueva relación con Dios. El paralítico estaba en la puerta del templo y se quedaba afuera. Pero ahora el paralítico puede ingresar en el templo y alabar a Dios. Ahora tiene una nueva relación. Ya no está marginado, ya no se queda afuera. El paralítico siente que puede acercarse a Dios y celebrar su nombre y alabar a Dios. El milagro más grande que acontece no es solamente que ese hombre puede caminar. El milagro más grande es que su corazón tiene ahora una nueva relación con Dios. Y tú también estás llamada, estás llamado a tener una relación más profunda. No te quedes en la puerta del templo, aunque sea la puerta hermosa. No te quedes contemplando las cosas bellas que están allí. No te quedes en lo superficial. Entra en el templo, ingresa a lo profundo. Allí donde tu Padre es celestial, como dice Jesús, como dice el Señor Jesús en su palabra. Ingresa en los secretos de tu habitación. Cierra la puerta y habla con tu Padre allí, en la intimidad. No te quedes afuera del templo, aunque sea la puerta hermosa. Ingresa, ve hacia adentro y alaba a Dios y empieza a adorar a Dios y empieza a cantar a Dios y empieza a celebrar al Señor, porque el Señor te quiere dar algo mejor de lo que tú y yo estamos pidiendo. Yo le pido a Dios siempre, no dejo de pedir, no dejo de clamar, no dejo de suplicar, pero confío infinitamente en Dios, que Él no me va a defraudar, que Él no se va a burlar de mí, que cada plegaria, aunque a veces equivocada, porque tal vez yo le estoy pidiendo Señor, resuelve este problema. El Señor, en su infinito amor y misericordia, dice, me estás pidiendo mal, pero yo te voy a bendecir, no sabes orar, pero yo te voy a bendecir, tú me pides esto, pero yo te voy a dar algo mejor. Y esto es lo que tú y yo estamos aprendiendo ahora. Si confiamos en Dios, si creemos en Dios, hermanos queridos, qué hermoso, qué bello, Dios nos está dando algo mejor, perfecto, santo. Y Él está haciendo su obra esta noche con nosotros. Quiero exhortarte a que seas perseverante, que no te quedes con lo externo, sino que vayas a lo profundo, que descubras el poder, la bendición de alabar a Dios. Da el salto de fe, ya es tiempo, es tiempo de creer aunque no veas, es tiempo de creer aunque no sientas, es tiempo de creer aunque creas que estás sin fuerzas, es tiempo de dar un salto de fe. Que Dios te bendiga, recuerda, siempre debes de acercarte a Dios, porque Él no te va a defraudar. Amén, amén. Amén.